En este proyecto he participado como responsable de desarrollo de algoritmos de control. Desde el equipo de control lo que hacemos es desarrollar toda esa inteligencia, esa algoritmia, que permite que la aeronave se comporte como nosotros deseamos, pues leyendo la información de los múltiples sensores de los que dispone y actuando en los 16 motores que tiene para controlar esa arquitectura sobreactuada que tenemos que nos permite controlar la cabina independientemente y que haga lo que nosotros queremos. Para ello disponemos de diversas herramientas de simulación, de la dinámica vehicular, software in the loop y hacemos ensayos de vuelo como el que hemos podido hacer hoy para validar todos esos algoritmos de control que desarrollamos y testearlos en la aeronave. ¡Gracias!